Hola coches, ¿cómo están? Bienvenidas al canal otra vez y estoy súper contenta porque hoy voy a realizar un tag Tengo muchísimo tiempo que no hago un tag Y es que he estado planeando hacer muchísimos por ninguno así como que me tocaba la tecla así como para decir Este es el tag que voy a hacer Pero mi amiga Lorena me contactó y me dijo que si algún día no tenía nada que... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Si algún día no tenía nada que grabar o estaba aburrida de grabar o algo así me dijo Que realizar este tag que ella y su novio crearon y se llama Lo Más Penoso Y está súper chévere Este yo más o menos leí las preguntas pero no tengo nada preparado porque quiero que salga así como que Súper... Súper natural Entonces vamos a empezar La primera... Igual ya te le dejo las preguntas acá abajo por si alguna... Las domino todas por si alguna... Las perdón, las taggeo todas por si acaso alguna lo quiera hacer Están todas taggeadas Es súper cómico de verdad Pero lo hizo Lorena así que... No lo hice yo Lo más... Lo más penoso que te ha pasado en la escuela Ok Es si yo tenía un pantalón Que me quedaba súper grande Entonces usaba una faja Como para que el pantalón se agarrara En mi colegio donde yo estudiaba en lo de Cherato Este... No se podía usar la camisa por fuera La camisa del uniforme Pero yo no me di cuenta que la tenía por fuera Porque me quedaba grande el pantalón y tenía la faja Entonces... Yo no sentía ese aire como ningún aire ni nada No sentía la faja y ya Entonces... El profesor dice Patricia tienes la camisa afuera Y yo vuelto y le dije No Y de pronto me veo la camisa Y me dice A la oficina de la directora Y yo Ok Bueno O sea estaba muriendo En la pena así Porque le respondí No Si le contesté un profesor Segunda Lo más penoso que te haya pasado en casa de un amigo Wow Lo más penoso que me haya pasado en casa de un amigo Es que No fue como Ya va Es que no sé si fue en casa de un amigo o qué No sé Creo que no me ha pasado nada así Pero no sé si que me acuerde En casa de un amigo Si me acuerdo les digo Pero es que Oh sí Pero ya va O sea No lo quiero decir Pero no lo quiero decir Pero ponte Estaba en casa de una amiga De mi mejor amiga Y Digamos que me dio ganas de ir al baño número 2 Pero emergencia Que tienes que correr Así como loco Y fui Oh sí No Eso está mejor Eso está mejor Y es como el mismo tema Estaba en Altamira Como en un club de fan Y me había tomado una de estas pastillas Que te ayudó a ir al baño Nada Yo calculé mi tiempo La pastilla me falló Y me dio En plena En Altamira Y me daba pena ir al Wendy O a cualquier otro sitio Tengo una amiga que vive por ahí Cerca Entonces tuve que ir A su casa Saludar a su familia Y ir a Ustedes saben Al baño Y yo Hice eso Y me fui Y después así como que Que pena con su familia ¿Saben? Bueno La casa de mi amigo En un centro comercial Creo que lo más penoso Que me ha pasado Es que iba a caminando así Con una chama Que conocía en la pelucaría Donde mi madrina O sea Todos los días de semana Iba a la peluquería Entonces llego así Y me he chocado con un tipo Pero hasta que el tipo Chocó Y me robó Eso es lo más penoso Que me ha pasado Un centro comercial Pobre tipo De verdad chocó En un evento importante Creo que Lo más penoso Que me ha pasado Fue así como que No sé Ay no sé Me han pasado muchas cosas En un evento En unos buenos eventos Importantes Pero son cosas así Nulas Así que bueno Forever Súper gero Pero creo que lo más penoso Fue Que Estaba en una fiesta De Como el bautizo De mi hermano Y un primo O sea Bautizos así Topper colectivo Y era como una fiesta Medio grande Y entonces Lo más penoso Que me pasó Es que yo estaba bailando Sola Y de pronto Volte El DJ Se estaba riendo De mi con su amigo O sea Porque en Venezuela Va el DJ Y un ayudante Se estaba riendo Y yo solo Salí Bailando Del salón De fiesta Lo otro En un cide Que boté la mitad De las cotufas En una cita En una cita En una cita Oh bueno No es una cita Pero digamos Que era como Una cita El chico que me gustaba Fue a mi casa Y yo me emocioné toda Y me puse súper linda Que me dijo Tenemos que hablar Y yo pensaba Que me iba a decir Para ser su novia Y lo que me dijo Fue que Paty yo solo te veo Como una amiga Y yo me quedé ¿Qué? Este En un party O una fiesta Ok Bueno Creo que ya les dije El de la fiesta Así que Ah Les voy a decir El del evento importante Yo era Ballerina de danza árabe Y teníamos actuación Ese día Y se mezclaban Dos academias Entonces Yo estaba En el camerino Porque teníamos Camerinos Y me estaba como O sea Yo me maquillaba En la casa Pero ahí me estaba Como retocando ¿Sabes? Porque Era pre ensayo Y después tenía Para el show Y eran como dos funciones Era una vaina súper loca Entonces había caminín Y te tenías que Que medio vestir eso Estaba una chama Que era súper Gorda O sea No gorda Pero era Era volutuosa Y yo no tengo nada Contra las gordas No bailarónas Bailarinas danza Y yo tampoco soy flaca Pero el problema Es que ella tenía Lentejuelas de esas Enormes Con hueco y todo Las tenía pegadas Así Entonces yo me la quedé Mirando así como ¿Por qué esta chama? ¿Por qué esta chama se pegó? Y estaba como Como estudiando Es que yo Yo tengo un problema Y yo creo que Por eso caigo mal Casi todo el tiempo Con la gente nueva Porque es como que Yo miro mucho Y es que no te estoy mirando Porque me gustas O porque no me gustas O porque te odio No me odio Si no te estoy estudiando Qué es lo que tiene Y por cómo lo hiciste Algo así No sé Yo tengo Soy algo rara con eso O sea Y entonces Yo la estaba mirando Estudiando cómo hizo su maquillaje Y eso Porque no entendía muy bien Por las lentejuelas Como que no pegaba Y la chama me dijo ¿Qué estás mirando? ¿Por qué me miras tanto? Luego así me dijo yo Me sentí así súper cortada Y me dio mucha pena Así como Y me fui Así que eso Eso fue lo que me pasó Así como en el show Danzara Y en la fiesta Fue la fiesta de mi familia Pues no entendí esa Discúlpame Lore Con la familia de tu pareja O bueno Yo tenía un novio inglés Y entonces Yo no hablaba Cuando yo fui conocer Sus papás O sea Este novio tenía Demasiada paciencia Seguimos siendo amigos Y todo Entonces I want to say Thank you to Graham To Hi to Graham So If you are Watching this video I don't know So Bueno Estaba I'm talking about Your parents So Estaba Yo no hablaba mucho inglés Y fui a conocer A su papá Y Fue así como que Su papá O sea Es otro acento Totalmente distinto Y es otra cosa distinta Y yo me quedé así como Yo no quería hablar Yo no quería hacer nada Entonces ellos dirían así como que Esta tipa es tonta Y así como que usaba Los verbos mal Entonces creo que lo más Vergonzoso que me ha pasado Es que No hablábamos el mismo idioma Y me daba pena Con tu pareja Wow No sé Pero es que Quiero ser una persona Muy loca Y hago demasiadas Loqueras que cualquier Persona normal Le daría pena Y a mí ya me parece Algo así como Bueno Súperalo Pero digamos que Lo más vergonzoso Con mi pareja Digamos que Yo tenía un novio Esta fue la única vez Que intenté salir Con alguien menor que yo Y yo estaba en un grupo Que se llamaba La FSB Un grupo de fans Y yo vendía cosas De Crepúsculo Entonces Yo trabajaba con ellos Y nos reuníamos Y bueno Nada Entonces Él odiaba ese grupo Él lo odiaba Mi novio lo odiaba Entonces Mi Mi madrina Y él Como que le dimos La cola al metro Una cosa así fue Y empezó Empezó así como que A hablar mal del grupo Y mi madrina También a hablar mal del grupo Y yo me casé Como que What Y todos y qué Y todos los dos Y qué Patty salte Patty salte Y me dio Masiapé Que Patty No es una niña Un razonable Patty pierde mucho tiempo Y yo Ay no la madre Si eso fue lo más vergonzoso Con mi pareja En un camión Me imagino que en un autobús Bueno cuando yo estaba agarrando aquí Los autobuses de Houston Son súper complicados Es súper complicado Yo tuve un año En autobús Y después tuve carro Este Fui Para ir a Rice University Hay Como decirte Hay dos autobuses Que pasan por la misma parada Entonces yo no sabía Cuál era Porque pusieron Go Texan Y no decía A dónde iba El puto tú Entonces Yo tuve que Entrar Y preguntarle Como a cinco choferes Are you going to Rice University Are you going to Rice University Y todos me decían no Y yo así como que voy a llegar Todavía Y yo no sabía Si es que lo estaba preguntando mal Después descubrí Que tenía que Que preguntar Que si iba a galería Algo así O sea Rice University Como que todos pasan Pero No Todos paran Entonces como que Me decían que si Ay no O sea Era un rollo súper raro De verdad Otro tag En un restaurante Comer feo Creo Si O sea Trato de siempre De De cuidar así Como que Comer lindo Pues Como polite Pero No sé Creo que lo más vergonzoso Es comer sola Si Si A veces me ha tocado Pues Pero Pero creo que sí Sigo que Come Y como que todo el mundo Esperas que Que tú Tengas una pareja O alguien O digamos Esta Esta va a ser muy buena Esta Lo más vergonzoso Que me pasó En un Restaurante Fue que yo salí Con un chico Irlandés Aquí en Houston O sea Era demasiado bello El tipo Y entonces Pero yo no estaba Así como se veía Yo era como medio perrito Porque Yo voy al baño Fuimos a cenar En un pub No vaina O sea En inglés Tenía que ir a un pub Un pub Un pub Británico Yo voy al baño Y cuando regreso Estaba como Coqueteando Con la Con la Cajera O la que Del bar Y yo Más o menos No sé Sentía demasiada pena Sentí que todos Me miraban Así como que De A ver En el trabajo Ah Sí Esto es genial Yo trabajé en Five Guys Cuando vine acá Por primera vez Y lo más Vergonzoso Eso sí que me ocurrió En Five Guys Fue que Estaba el piso mojado Y yo no tenía Los zapatos esos Especiales Que son para Para que se agarre Y que no resbale Y el piso Lo aburre rebalosado Y yo venía Con unas papas Y FLA Y mandé Toda la mierda Y fue demasiado Demasiado cómica Y yo lo que hice Fue reírme Y todo Mi compañía me decía Estás bien Estás bien Y yo Yo quería morirme En un parque De diversiones Fue en Disney Cuando tenía Como cinco años O siete años Era súper pequeña Y tenía ganas De hacer pipí Pero estaba tan emocionada Que no quería Decirlo a mi mamá Porque la escuela Para ir al baño Es más larga Que para el Pequeño mundo No sé Para una atracción Es demasiado larga Entonces Yo creo que no estoy cuadrada Aún así estoy cuadrada Aquí estoy cuadrada Bueno Disculpen chicos Entonces Fue demasiado cómico Porque yo dije Bueno Es agua Entonces Si me hago pipí Puede ser regalable Que me moje Entonces Me estaba montando En el bichito ¿No? En el barquito Y yo dije Ahora o nunca Psssss Mi mamá Se dijo Cuenta Y me ha bajado Me ha bajado Por toda la escalera Y todo el mundo Vio que me había hecho pipí Y yo Señor O sea Olvídalo Es mejor Desde ese entonces Dije No voy a aguantar Y voy a ir al baño Siempre Haciendo un video Para YouTube Ok En mi video YouTube Es como que Tengo un video De maquillaje Pero yo tenía una cámara Que no tenía La pantalla aquí Entonces yo no veía Si estaba grabando O no Y no veía así O sea Tenía que Era muy difícil Entonces yo me maquillaba Y hacía A veces todavía lo hago ¿Eh? Y hacía así Y entonces Erick Y entonces Así lo di Tabe Y decía Bueno no se vio Pero tenías que hacer Una rayo De hecho todavía Lo pueden ver Vean el de St. Patrick De aquí Si lo encuentro Se lo dejo aquí Y bueno Este es todo El tag Espero que se hayan divertido Con mis cosas Penosas De mi vida Y espero que hayan disfrutado Y pues nos vemos En la próxima Y muchísimas gracias Lorena Por haberme invitado A este tag Me gustó muchísimo Este No tengo nadie En especial Que Bueno si tengo Muchísimas personas Que taggear Pero no sé Si ellas lo quieran hacer Así que Voy a taggear A las cinco chicas Que es Nana Eli Sina Laila Y Carla Las cinco Mis cinco Venezolanas hermosas Y voy a taggear A Jessica Y Bueno y a la que lo quiera hacer Pues Y voy a decir a Lorena Y yo que Ay